¿Cómo ha sido el trabajo con las mujeres? Es, digamos, despertar del conocimiento en el coach, sobre todo. María Bernarda, este ha sido un proceso más de autosanación. Cada paciente que llega a consulta conmigo me dice algo que yo debo sanar. Entonces, he trabajado con mujeres, la gran mayoría que han sido violentadas, que han tenido diferentes tipos de violencias ocultas, y a su vez, obviamente, que han somatizado emociones. Entonces, encontrar cuál es ese momento que las llevó a decir, tengo cáncer de seno, o tengo colitis, o vivo de migraña en migraña. Momentico, ¿cuál fue la situación que te llevó a esto? ¿Cuál fue la experiencia tan fuerte que viviste para que somatizaras esta emoción? Y el coaching lo utilizo como indagación, aprender a conocer al ser, a ver qué hay en ese corazón. Porque nosotros, desde niñas chiquitas, nos vamos guardando cositas y cositas, y cuando menos nos damos cuenta, nuestras hijas o nuestros hijos están viviendo exactamente lo mismo que nosotras habíamos vivido. Es decir, por ejemplo, en mi caso, que tengo problemas de colitis, ¿esa somatización puede pasar a mi hija tranquilamente? Bueno, primero, cuando está la colitis, el colon inflamado, irritado, podemos hablar de unos padres exigentes. Detrás de todo culpable hay un exigente. Primero, hay un tema que no estás digiriendo o que no has digerido y que ya se te volvió un tema crónico. ¿Qué es lo que pasa? Que comienzas a generar cortisol, vives en un estado de ansiedad, de preocupación permanente, viviendo en el futuro, y tu chiquita lo que pasa es que va a recibir esa angustia, esa ansiedad y comienza a generar en cualquier órgano ese estímulo. ¿Y cuál es la cura? ¿Cómo sanamos eso? Bueno, María Bernarda, eso es sencillo. Primero, conectar contigo misma, conectar con esa, en la meditación, con ese yo interior, con esa divinidad, seas de la religión que seas, no importa. Pero cuando tú te dedicas cinco minuticos al día para sentirte, para hacer ejercicio, para comer bien, comer pescado, omega 3, sonreír. Así se siente uno como loco y se mira a la cámara, sonrisa, ya, el cerebro está disparando dopamina y eso hace que nuestros órganos también se relajen. Bueno, Milena también es experta en bellas artes, maestra de bellas artes y ha trabajado con mujeres con cáncer. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las mujeres con cáncer? María Bernarda, comenzaron a llegarme mujeres diagnosticadas con cáncer de seno y fue súper sorpresivo para mí ver que el 95% de mis pacientes habían pasado por violencias ocultas. Según la medicina germánica, este científico Hammer, quien ha hecho varias investigaciones por todo el mundo, se dio cuenta que cáncer en seno izquierdo, se habla de la somatización de problemas, de situaciones con padres, pareja o hijos. Cáncer en seno derecho, habla de la somatización de la emoción en problemas ambientales, ambientales, laborales, todo esto que no te llega al corazón. Entonces, cuando tú logras encontrar cuál es el detonante que te generó eso, sanas esa creencia limitante y es mucho más fácil y es, digamos que mucho más positivo el resultado de un tratamiento médico cuando tú decides decretar sanidad, me siento feliz, quiero vivir, a cuando estás echada a la muerte y no has sanado esas emociones y no has hecho ese cierre de ciclo. Milena, una pregunta. Los médicos comunes y corrientes, los médicos generales, los especialistas, los oncólogos, ¿saben de esto? ¿Por qué no lo cuentan a los pacientes? ¿Por qué muere tanta mujer de cáncer si de pronto el sanarse es tan sencillo? María Bernarda, hace 2.700 años, en China, con el tratado NEIQI, se hablaba de que hay que sanar al enfermo, más no a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona es la que trae la enfermedad con su realidad. Después vino Platón 500 años antes de Cristo, estamos hablando de hace cuántos años, y dijo, no sirve de nada tratar el cuerpo sin sanar el alma. Entonces, de acuerdo a esto, si la enfermedad está en la mente, ¿dónde hay que tratarla? En la mente. Es importante, ¿sí? Es importante siempre, siempre vivir con personas vitaminas, convertirnos en una persona vitamina, dejar a un lado esas personas tóxicas, esas personas con las que tú te sientes cansada, desgastada, que sales más o menos como una asesina serial, como con rabia, como con mal genio. Pero si tú comienzas a analizar la clase de conversaciones que tienes contigo misma, tú te miras al espejo y dices, hola guapa, o simplemente te arreglas bonito, te miras al espejo, tus conversaciones con tus amigas son mujeres emprendedoras, son mujeres echadas para adelante. Hay un viejo adagio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que te rodean son personas positivas, optimistas, son personas que disfrutan la vida, o viven en el futuro pensando en preocupaciones, en ansiedades, o viven en el pasado llenos de tristezas, depresiones, con angustia. Hay que vivir en el hoy y en el ahora. Y eso, junto con la meditación, el tipo de respiración, es lo que nos lleva a estar sanos. O sea que nosotros lo que tenemos es que apartarnos de las personas tóxicas. Mejor no lo pudiste haber dicho. Sí, señora. Bueno, la Agencia Mundial de Prensa también acaba de homenajearla. ¿Cómo es eso? Cuéntenme. Ay, sí, María Bernarda, muy contenta. Bueno, pues me hicieron el nombramiento la semana pasada como directora general del capítulo Mujer de la Agencia Mundial de Prensa. Eso trata de recapitular mujeres que hayan roto el techo de cristal, que mujeres que sobresalgan, que muestren la majestuosidad que somos, y mostrarle a todas las mujeres que podemos hacerlo. Tú tienes, te separas, tienes tu hijo, tú solita, así sea vendiendo empanadas. Yo recién me separé, salí a vendir pollo campesino y trucha puerta a puerta. Después cursos inglés puerta a puerta. Mi hija ya hoy está graduada, me apoyó mi familia, las personas que me rodeaban y que me amaban. Pero a ninguna mujer, a nosotras, nosotros somos unas guerreras. Y eso es lo que hay que sobresaltar en esta Agencia Mundial de Prensa, en el capítulo Mujer, mostrar de qué estamos hechas las colombianas. Bueno, la comprometo aquí en público, en el periódico El Sol, para que nos diste una charla, vamos a organizar todo. Así es que ese compromiso queda aquí con este periódico, Milena. Claro que sí, qué delicia. Cuenten conmigo y en lo que les pueda aportar. Aquí estoy. Gracias.